Me obligaste a tragarme el remedio que con tus labios me diste Estaba borracho y por eso a tu ley me hiciste En tus brazos me acosté y ahí me quedé dormido Pero cuando desperté ya todo estaba perdido Tus amigos se estaban riendo, los míos ya me habían dejado Tú con el triunfo en tus manos, contigo me habría casado Solo muerto me volverás a tener Entre tus brazos rendido Como aquella vez que con tus labias y tus mentiras me hiciste caer En tus brazos me acosté y ahí me quedé dormido Pero cuando desperté ya todo estaba perdido Tus amigos se estaban riendo, los míos ya me habían dejado Tú con el triunfo en tus manos, contigo me habría casado Solo muerto me volverás a tener Entre tus brazos rendido Como aquella vez que con tus labias y tus mentiras me hiciste caer Como aquella vez que con tus labias y tus mentiras me hiciste caer